El presidente estadounidense Barack Obama entregó hoy la Medalla Nacional de las Artes 2015 a los estadounidenses de origen mexicano, Luis Valdés, Sandra Cisneros y Santiago Jiménez Jr., así como la Medalla Nacional de las Humanidades 2015 al escritor Rutilfo Anay. El mandatario otorgó un total de 21 medallas en ambas categorías a personalidades, actores, músicos, bailarines y cocineros. La estadounidense de origen mexicano Sandra Cisneros, autora de La Casa en Mango Street, fue citada por enriquecer la narrativa literaria de Estados Unidos. Luis Valdés, dramaturgo chicano y realizador de la popular película Sud Suite, fue acreditado por llevar las costumbres del suroeste estadounidense al teatro y la pantalla grande, mientras que el músico Santiago Jiménez Jr. fue reconocido por expandir el horizonte de la música estadounidense. Con la Medalla Nacional de las Humanidades 2015 fue reconocido Rudolfo Anaya, autor de la popular novela Blizz Me Última.